Tras seis años de tramitación fue aprobado el proyecto de alcantarillado del histórico sector de Capitán Luis Alcázar en la comuna de Quillón. El proyecto que fue ejecutado por los técnicos de la Secretaría de Planificación Municipal obtuvo la recomendación satisfactoria por parte del Ministerio de Desarrollo Social, iniciativa que tendrá un costo de ejecución de 500 millones de pesos, recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. Nunca lo ofreció, siempre decía esperen que vamos a ir con calma, pero cumplió todas sus palabras que él poco ofreció, pero lo hizo, que un alcalde de ellos, no de palabras. Vivir más dignamente y un barrio histórico que nunca nadie se había preocupado de esto. Y los dirigentes han luchado cualquier cantidad. Me contan una vez en la municipalidad, muchas veces no las atendieron en administraciones anteriores. Ojalá no cambie don Cristian. Por favor, siga igual, porque así el poder no se siente apoyado. Darles las gracias que el alcalde presente, no porque esté presente y lo estemos alabando ahora. Nosotros estamos peleando mucho tiempo por esto, mucho tiempo. Estuvimos peleando con Iván Aro, estuvimos peleando con Don Luis y nunca salió nada. Gracias a don alcalde. A él yo le doy las gracias, porque nunca bajó las manos, siempre lo prometió y lo cumplió. Feliz, feliz. ¿Qué más quiere que le diga? Este era un proyecto difícil de sacar adelante. Era complejo porque beneficia a 80 familias, que no tan solo es Capitán Alcázar. También es el famoso pasaje Neptuno, también Santos Varga y Capitán Balmacea. Balmacea, ahí donde está nuestro amigo Polo Lou. Y varios que han participado. Y una parte de Aníbal Pinto, que también quedó sin pavimentar, que en algún minuto se va a incorporar también, porque la idea de que esta primera etapa, que es la ejecución del cantarillado, se conecte en todas las familias. La factibilidad que tuvimos con ESAL, con gobierno regional y hoy día ya está admisible para que se den los recursos. Así que es fantástico un proyecto que pasaron muchos profesionales acá. El proyecto considera conectar a 65 viviendas de calle Capitán Luis Alcázar en el tramo comprendido entre Pedro Aguirre Cerda y el pasaje 2, 10 viviendas del pasaje Neptuno entre Capitán Alcázar y Santos Vargas, 11 viviendas de calle Santos Vargas, tramo comprendido entre Presidente Ibañez y Neptuno, y 8 viviendas del pasaje Balmaceda entre Ladrilleros y Santos Vargas. Las obras que serán financiadas por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional deberían iniciarse en el segundo semestre del presente año y tendrán un plazo de ejecución de 240 días.